Yo mami Pasan alardeando hablando de fama y creen que ya son de la high Sabes con quien ando, real baby, dile ya de una que es lo que hay Yo no estoy jugando y hoy de nuevo se lo voy a demostrar Tienes que estar soñando porque a mi nivel tú nunca vas a llegar No quería perder mi tiempo en volver a enterrarte pero es que el pueblo me lo está pidiendo Yo si tengo talento y puedo regalarte mi lápiz tu sangre me está pidiendo Estados Unidos versus Corea, raperitos mejor hagan su tarea No se metan en problemas si no aguantan la pelea Te voy a tumbar del avión como al caer Dime que es lo que aquí está pasando A lo grande tú ya les estás tirando Mucha mierda tú te la pasas hablando Y por tercera vez yo en que la está alterrando Y la chavarría que se ponga la par mía Yo los pongo de rodillas, ustedes son de fantasía Di que son los que más brillan Y mi letra los humilla para mí estos pan comidos Porque soy el elegido Ya matarte ha venido, sigo haciendo mucho ruido Penetrando en los oídos y dejándote aturdido Pan, 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 ey No me andan fronteando porque sabemos dónde están Le llegamos a su casa y lo montamos en la van No me atreende mujeres cuando tú murias mi pan Tranquilo, así es como yo vacilo A mi si me sobre estilo Mejor quédate en la casa copiándole a papi willo No te metas al pantano esa plagado es poco ruido Así que ponte la pila que el plomo a ti te aniquila Te levantamos en mil pedazos y te metemos en una mochila Estoy creciendo como Godzilla, mis soldados son gorila En el fondo tú ya lo sabes, que no eres mejor que un Godzilla Porque tú no metes cabra, tú no metes cabra Pasas mamando demasiado, te voy a nombrar el chupacabra Yo hago que el infierno se abra, que el infierno se abra Te mandamos pa'l otro mundo con solo decir las palabras Estamos invitando a familiares y amistades Por el eterno descanso de quien en vida fue La copia barata de Papi Will Mejor conocido como Daisy Ho Ahora todos démosle el último adiós Y dejemos que el difunto descanse en paz Amén Real Baby on the track Los mejores del área Ya tú sabes quiénes somos Ey Dile brother que nosotros no estamos jugando Estamos inventando lo que a mí nos ha inventado Porque tenemos originalidad ¿Ok? Nosotros aquí ponemos la ley Así que por favor dejen de estar coñándose la camisa del salvador Solamente para lucrarse y seguir agarrando más gente Like y fama Ey Aprendan a ganarse a su esfuerzo con ganas Trabajando Con esfuerzo Los sueños sí se cumplen Pero ustedes lo han hecho mamando No estoy hablando paja Los que me conocen saben que yo no miento Y los que conocen a esta rata sabrán Que son de alcantarilla Yo, man Yes Yeah Jefe That5 Gracias por ver el video.